Esta noche vamos a seguir presentando lo mejor de la cumbia, la cumbia que hizo historia Con el mejor DJ del momento, JD DJ DJ Souset DJ Souset DJ Souset DJ Souset DJ Souset DJ Souset Oh cabrón DJ Souset DJ Souset Si pudiera encontrar las palabras, para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma, de decir que eres todo para mi Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión, que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón, que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Música 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 Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Para lo que siempre yo soñé Por eso es que tú sales con ella mejor no me mientas Por Dios Por Dios Tienes una doble vida en la vez a escondidas O no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación No nos aleja más con ella Ni ella ni yo Esta no te perdona amor Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Cumbia 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 Eres tú la diosa Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embrujado mi acordeón Baila, ey, baila esta cumbia Baila, ey, con la cintura Baila, ey, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Baila, ey, baila esta cumbia Baila, ey, con la cintura Baila, ey, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Baila, cumbia, cumbia Y otra vez DJ Solzón Caña Durada Por Dios que tonto fui Por creer que tú me amabas Muy tarde comprendí Que siempre me engañabas Culpable sé que fui Por haberte amado tanto Mas no voy a llorar Pensando en mi fracaso Me voy a levantar Y amaré con más cuidado Con otro has de pagar El daño que has causado Me voy a levantar Y amaré con más cuidado Con otro has de pagar El daño que has causado Esteban da un sol Que mucha ton Uy bebé Bacano Si con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más Como me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo Lo mejor de mi existir Luego a Dios que no me deje Sin ti no podría vivir Y sabes amor Luego a Dios Que no me deje Tú eres un río Un día desperté Muy vacilador Y me la agarraba Con ella jugueteaba Pero me asusté Y me fui al doctor Con el ritmo aquel Me recomendó Que diera garrote A mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo Que todo es con medida Bajadas y subidas Ya castiga la vida Bajadas y subidas Te castiga la vida Hoy tengo de las arañas Hoy ya no se me estira Garrote 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 chiquito y grandote No quiere No quiere No quiere No quiere impactar el garrote Le lloro Le hablo Y le digo Que vuelva Que yo estoy vivo Garrote 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 chiquito y grandote Para todos los solidarios de México Hoy no vamos Y como goza Alex Cumión Garrote 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 Hola amor Disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Quería saber ¿Qué tal te vas sin mí? Porque yo sin tu cariño No puedo vivir Y a la tarde en el teléfono Se torna color gris Y una lágrima en mi rostro Que con la lluvia confundí Y vi pronto caer Gotas de lluvia Los cuales se mezclaban Con lágrima del corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor DJ Zaucemo Necesito que me escuches Muchachita consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte Que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas Que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa era la promesa Que le hice a tus papás Que iba a esperar Que iba a respetar Ese era el cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Cumbia 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 Caravo Sabor 14 de febrero Era el día Cuando nos conocimos Tú y yo En el momento En que yo te abrazaba Soy el sonido De un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece, crece por ti más mi amor DJ Sub-Zero DJ Sub-Zero Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Con hasta luego sufriendo dolor Sin ti Una persona con quien suspirar Una persona sola sin la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada o una puesta de sol Flores que adornan Flores que adornan Con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres el más grande del amor Eso que me lombra la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Chon Arausa Hoy apareces de nuevo Y mi alcoba y mi alma Parece estallar Y entre sabanas blancas Tu cuerpo y el mío Son como un volcán Como tú Nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel La mirada, el fervor Y el sabor de la seducción Como tú Nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida Entregarse a mi fuego En plena erupción Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que vive en mi cabeza La que vive en mi cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú, tú, yo, yo Soy el que quiere tenerte Y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir El placer del amor carnal Tú, tú, yo, yo Soy el que quiere tenerte Y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir El placer del amor carnal Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido Olvidarte Siento las noches tan frías En tu querer Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae Y golpea en el cristal Siento vacío Si no estás a mi lado Viendo como yo Te dejé partir Cada momento Sufrir tu recuerdo Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Teneid Teneid Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Y bout華 He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Que dejaste beber el veneno de este Trustee Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Y sigue la cumbia Esto es Zimba Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar Así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Rojo este silencio Rojo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Por no estar contigo Tonto 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 mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar Con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar Con flores de azar Me pongo a llorar Maña, maña Vamos, vamos a bailar Que en la tarde está el bandango La negrita y el negrito Que en la orilla Están bailando A una curia muy caliente Yo la seguiré bailando Que nos va llorando En la soledad brindando Todo el mundo va gritando Que bueno que está el bandango Que bueno que está el bandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que en la tarde está el bandango La negrita y el negrito Que en la orilla está bailando Cuervo Cuervo Lareo Can México Apúrate mamacita Maña, maña La negrita y el negrito 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar